Fue buena la reunión, contrario a lo que dice Joaquín López Dóriga, que les dediqué 58 segundos. Pero yo estuve más de dos horas y hablé bastante tiempo sobre los temas migración, narcotráfico, cooperación económica y el secretario Blinken también, creo que como media hora. Y tratamos los temas en general y luego en las mesas se informó. Y fue una muy buena reunión, buen encuentro, con buenos resultados. En el caso del muro se planteó que nosotros no pensamos que esa sea la solución al problema migratorio. Nosotros siempre hablamos de atender las causas, que no se puede resolver este problema solo con medidas coercitivas, reteniendo gente con barreras, con muros, militarizando la frontera. Ya saben ellos muy bien cuál es nuestra postura. Y hemos avanzado porque el presidente Biden hasta ahora es el único presidente de Estados Unidos que no ha construido muros. Y ellos aclararon que esto de construir 36 kilómetros es por una autorización que tienen en el presupuesto y como tienen una oposición les están exigiendo que construyan estos 36 kilómetros de muros. Yo creo que no se van a construir en Palacio Las Cosas, caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada. Es una medida más que nada publicitaria. Es pura publicidad. Cada presidente de Estados Unidos, con todo respeto, sea republicano, sea demócrata, hace su tramo. Para congraciarse con los estadounidenses que no tienen, respetuosamente lo digo, toda la información. De que en vez de construir muros queriendo solucionar el problema, que eso es pura faramalla, lo digo con respeto. Lo que hay que hacer es construir puentes de amistad, de entendimiento y atender las causas. Pero es muy propagandístico. Muro, este señor de Texas, pone también en un acto de publicidad, pone una barrera de alambre de púas en el río. Y es para supuestamente quedar bien con los que están en contra de los migrantes y que están también desinformados porque han llegado a difundir en Estados Unidos que los migrantes son los que llevan la droga. Entonces estamos contrarrestando toda esa campaña negra de desinformación, de manipulación y muchos ciudadanos estadounidenses ya están viendo las cosas de otra manera. De modo que esas estrategias de publicidad, de querer agarrar a México de piñata, no les resulta. Y además no nos vamos a quedar callados. Vamos a estar informando y son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Si un partido está duro y dale, diciendo mentiras, calumniando a México, pues ese partido no va a tener votos de los mexicanos.